El Abierto Mexicano de Tenis quedó inaugurado de manera oficial este 25 de febrero por el alemán Alexander Sverev y la estadounidense Sloane Stephens, quienes ofrecieron un peloteo de exhibición en un restaurante del destino turístico. Esta fue una de las actividades alternas al Abierto Mexicano, que comenzaron muy temprano en domingo con la Tennis Room, una carrera de 10, 5 y 3 kilómetros que se realizó sobre el Paseo de las Palmas. Desde temprana hora, cerca de 2.000 corredores se dieron cita afuera de las instalaciones de Mexitenis, punto de salida y meta, donde Omar de la Cruz y Andrea Ramírez fueron los ganadores en los 10 kilómetros. Los niños, quienes por la mañana se divirtieron con carreras de 100, 200 y 400 metros, fueron los reyes de la tarde en el Kids Day, donde disfrutaron diversas actividades junto a sus ídolos. Los españoles David Ferrer y Feliciano López, el alemán Alexander Sberet, el italiano Andrea Cepi, la bielorrusa Victoria Azarenka, la puertorriqueña Mónica Pusch y otros estuvieron presentes. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.